esto que han puesto un parche en Twitch a ver si por fin me han escuchado porque madre mía le he mandado me mandé todo va a ser corto el vídeo este por eso porque le he dado 3 partidillas a ver si ya se escucha bien lo que me he enterado es que han estado atacando a Xbox Live y que Xbox va a hacer va a regalar juegos o va a hacer alguna oferta o algo así hay que compensar a la gente puede que los ataques esos tengan que ver con los del sonido no lo se, tampoco al final me dio por mirar lo de no sé que iré a echarle un ojo a ver si la gente de Xbox puede retrámitir bien o no esto me pasa a mí esto lo digo bueno me punya no oh se ku y Ah, es verdad, lo que decía de los ataques, parece que han afectado los juegos digitales. Bueno, como tengo tonos digitales, pues ya me he jodido vivo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También me enteré que los que vayan a compensar serán los juegos. Podéis informar en la página de SoloXbox. Podéis informar por ahí porque, como si por mí, por YouTube, no fui ni un pelo porque, madre mía, la gentuja que hay. Es algo que les interesa a ellos. Cortan y pega la información, tío, de páginas de Sonies, eso es lo que me da rabia, tío, que sentan mentirosos. Son los que cortan y pegan, porque esa gente no tiene culpa de nada, pero es que los que hacen las noticias mejor cabrones, eh. Yrjón, ¿verdad? Hei, 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 hei. Yrjón, ¿verdad? Enrolla en regalar en Rocket League, sería un júgazo, eh. No gana de pílámenos, es que veinte pago, yo papi, no los valen, la verdad. Ata por cínco, diez pago, pero a lo mejor me los pillaba, pero veinte, tío. Está poco, pero... Vale, tío, es un buen juego porque es un buen juego, pero tampoco... Es un buen juego, es un buen juego, porque me enteré yo que en Play-Lo regalaban con el gol. Es un buen juego, y leyes, es un buen juego, es un buen juego, porque me enteré yo que en Play-Lo regalaban con el gol. Gracias. 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 ¡Gol sí, y siempre me pasa algo, dígando las puntas carreras que asco! ¡Gol sí! he la en viejo no la llama viejo pero el del 20 y pico es este no se ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti, ¿qué hagan? ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete a ti, pues, te invitan a hacer esto y yoник a seguro! ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.